Hola, ¿cómo están alquimistas? Estoy muy agradecida y quiero felicitarlos porque cada vez nos envían maravillosos testimonios de las personas que están practicando las meditaciones, que están leyendo toda la información que estamos enviándoles y muy, muy orgullosa porque cada vez son más las personas que se están uniendo a este gran reto alquimistas del mundo Expansión del Placer. Por favor, compartan esta información a sus amigos para que seamos miles y millones de personas las que aprendamos y cambiemos los grandes paradigmas en educación porque llevamos miles de años pensando que la sexualidad, que el sexo, que el placer es pecaminoso, es malo y eso ha hecho que todos esos tabús, esos paradigmas negativos respecto a la sexualidad, todavía después de miles de años y de muchos avances en muchos aspectos de la evolución humana todavía nos estén encasillando y nos sintamos culpables, vergonzosos y muy mal respecto a nuestra sexualidad. Estoy contenta porque este es el último video, hoy es el video de integración, ¿cómo vamos a integrar todas las técnicas para expandir del placer? Recordemos que primero hicimos todo lo de respiración, sonido, movimiento, toques corporales y foco en las sensaciones. Pero ¿cómo podemos nosotros unir estas claves del Tantra, la respiración, el sonido y movimiento en nuestras meditaciones tántricas? Precisamente cada vez que respiremos estar consciente de mover cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, en la meditación que hicimos de los chakras, nosotros debemos respirar, movernos, mover nuestros esfíncteres y tocarnos porque recordemos que cuando tocamos nosotros expandimos la energía. Y la clave que les voy a entregar hoy es la que nos va a permitir comprimir la energía en nuestro cuerpo y cuando nosotros expandimos y relajamos, en ese momento vamos a expandir las sensaciones. Esto se llama la retención. Nosotros podemos hacer retenciones cada 20 respiraciones mientras meditamos, incluso cuando estamos haciendo el ejercicio de autotoque erótico amoroso o cuando estamos teniendo coito sexual, incluso cuando nos estamos mirando con nuestra pareja. Es un ejercicio maravilloso que lo podemos practicar de la siguiente forma. Por ejemplo, si estamos respirando en la meditación de los chakras, vamos a hacer 20 respiraciones. Recordemos que la respiración tántrica es boca a boca. Entonces respiramos, exhalamos y lo hacemos de una forma rápida. Esto lo hacemos 20 veces, moviéndonos y enfocándonos en las sensaciones. Después, en la última respiración, hacemos una respiración profunda, inhalación y apretamos todo nuestro cuerpo, todos los ojos, los pies, todos los esfínteres durante 20 segundos y expandimos. Eso lo hacemos tres veces y me cuentan. Cuando hacemos esta retención, lo que hacemos es comprimir toda la energía en la parte central del cuerpo y cuando nosotros exhalamos, lo que hacemos es liberar toda esa energía y que ella realmente tome cuenta de nosotros. ¿Se imaginan si nosotros sentimos cómo nuestra piel, nuestro cuero cabelludo tiembla y vibra simplemente haciendo esto? ¿Se imaginan cómo sería cuando nosotros estamos en estados orgásnicos? Además, esta retención sirve para las mujeres expandir sus orgasmos y para los hombres evitar la eyaculación precoz. Por favor, practiquen y dígame cómo se sienten. Este es el último video de la expansión del placer. Después viene todo el curso que va a ser de ocho videos en los cuales ustedes, arquinistas que están en este grupo, van a tener un precio especial. De todas maneras, vamos a seguir compartiendo meditaciones y claves para que ustedes todos los días integren la expansión del placer. Además, porque recuerden que la energía sexual sirve para procrear, para co-crear y también para materializar nuestros sueños, para tener salud, como lo dicen los vistas, es algo que uno puede comprobar. Por eso el tantra y la sexualidad somática son tecnologías que hacen que tú uses tu bioenergía para tu propio bienestar. No gastándola en preocupaciones, no gastándolas con expectativas respecto a las cosas, sino entrando en conciencia de ti mismo. ¿Desde dónde estoy? ¿Para dónde voy a ir? ¿Y cómo voy a ir? Son las grandes preguntas que tienes que responder para ser todo consciente. Entonces, los dejo, practiquen mucho, déjenos sus comentarios en el muro de arquinistas del mundo magia sexual y compartan mucho, 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 mucho. Los quiero mucho. Esperamos que siempre sigan en contacto y siempre sigan evolucionando en este camino de la sexualidad consciente por una sexualidad mucho más humana. Namasté.